¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina, gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. Saludamos a quienes acá en el interior de la República nos sintonizan a través de señal abierta o televisión por cable, pero también aquellos que siguen nuestras informaciones a través de nuestras plataformas digitales fuera de nuestra frontera, siempre conectados con nosotros a través de www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con que el reporte de algunos concejales opositores en relación a la última modificación que han hecho las autoridades capitalinas en relación al presupuesto municipal 2021. Veamos más detalles con Darlene Tellez. El concejal Marvin Martínez llega a conocer que en la sesión extraordinaria que realizó la alcaldía de Managua, se realizó la última modificación al presupuesto 2020. Este cerró con 5.381.159.770 Córdobas, 2.000 millones de Córdobas a menos, a pesar que hubo nuevos contribuyentes. Que se anexaron a cubrir o a pagar sus impuestos por más de 47 millones de Córdobas, la planificación del presupuesto fue deficiente. Lamentablemente no se dio a como en los años anteriores, tampoco se había dado cumplir con la meta de recaudación tributaria. Este presupuesto, que inició con un monto de 7.386.280.000 Córdobas netos, termina en 5.381.159.770 Córdobas netos, incluyendo un saldo inicial que había quedado de la caja anterior. En este presupuesto son más de 2.000 millones de Córdobas menos de la proyección que se tenía, por lo cual el día de ayer se aprobó esta modificación ajustada a la realidad del bolsillo de los Managua, que a pesar del esfuerzo que están haciendo por pagar sus impuestos y estar al día, no se cumplen con las metas proyectadas desde la alcaldía de Managua. Martínez afirmó que el presupuesto del próximo año es inferior al del 2020. Mira, en el próximo año viene un presupuesto de alrededor de 6.000 millones de Córdobas, que es inferior a la proyección inicial del 2020. Pero ajustándolo a la realidad, como te digo, del bolsillo del nicaragüense, podríamos decir que podría ser similar a como está cerrando el año 2020, similar podría ser la proyección presupuestaria para el próximo año, a pesar que el próximo año es un año electoral donde los programas y proyectos tienden a convertirse en una herramienta de proselitismo político porque obviamente el gobierno de esa manera viene enamorando o cautivando un voto para seguir manteniéndose en el poder. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Y Mario Arana, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, brindó un reporte en relación a la perspectiva económica que tiene Nicaragua en los próximos años. Adicionalmente, hizo una radiografía de la situación actual de nuestra economía. El principal reto que tiene la sociedad nicaragüense es alcanzar un acuerdo político que permita al menos sentar las bases para un crecimiento económico en los próximos años. El proceso de recuperación de nuestra economía debería tener como base un acuerdo político que facilite el crecimiento sostenido de Nicaragua en los próximos años, expuso Mario Arana, presidente de APEN. Desafortunadamente, también asumen una proyección muy, muy determinada de crecimiento económico porque recordemos, nosotros estábamos teniendo tasas de 4 o 5% de crecimiento y nos cumplimos prácticamente por 10 años antes de la crisis del 2018, ¿verdad? Esto lo tenemos que cambiar y el reto va a estar en hacerlo, digamos, con decisiones afinadas políticamente con las partes. Una vez que ya se sientan que realmente tienen que, de alguna manera, negociar algún entendimiento, que desde el momento se está negociando, digamos, de una manera muy particular, digamos, ¿verdad? Los unos se organizan, los otros tratan de desorganizar y de hasta reprimir, pero en algún momento deberá haber una negociación, esperemos, a lo mejor alrededor de las reformas electorales y eventualmente una vez que ya queda claro el panorama de las elecciones. Por otro lado, proyectan nuevas modalidades de trabajo tanto para empleadores como para empleados, en lo que se considera un espacio post-COVID-19. En el trabajo, un menor número de personas, lo ideal es que el menor número de personas esté en un proceso y simplemente en turnos para no detener operaciones en caso de resultar un colaborador infectado y implementar un protocolo. Es un poco como mientras dure esto, se está actuando. Pero esto nos lleva probablemente a un aceleramiento en la velocidad en que las empresas se automatizan. Una necesidad de adquirir nuevas habilidades, tanto de empleadores como de colaboradores. Certificados de inmunidad e higiene van a estar a la orden del día para poder viajar o para poder comercializar. ¿Verdad? Referencias de alimentos seguros que fortalezcan el sistema inmunológico. Es una tendencia que veremos reforzándose en el mundo post-COVID. Desconfianza en la higiene de productos y personas y su origen. Uso de medios digitales para poder comercializar. El e-commerce, una definitiva incorporación de venta en línea, de negocio a negocio, una alta probabilidad que desaparezcan en la orden de intermediación de la cadena de distribución. Despacho a domicilio, atención para llevar adecuaciones en empaque, presentación de negocio digital. De hecho, lo estamos haciendo en APEP. Marcos Medina, Noticias 12. La población nicaragüense debe aprovechar estos momentos de crisis para ser autosostenible. Y esto también aplicado a los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas. Es lo que recomiendan algunos conocedores en la materia. La asesora de negocios, Ana María Gutiérrez, dio a conocer que este año la economía fue afectada. La producción nacional es muy baja y aún más hay que agregarle que la población no es técnicamente sostenible, por lo que insta a producir y darle valor agregado para mejorar el próximo año. La producción nacional es muy baja. Técnicamente no somos autosostenibles porque dependemos de manera significativa de las importaciones. ¿Dónde está el punto? En que entre nosotros mismos si podemos empezar a producir, si nosotros podemos empezar a darle un valor agregado a nuestra producción, a nuestros recursos, podemos mejorar la condición para el próximo año. El otro punto que también quiero enfatizar es, ok, estamos en medio de situaciones de enfermedad donde hubo pérdidas materiales, humanas, situaciones que nos afectaron emocionalmente. ¿Qué podemos hacer para ello? Técnicamente lo que nosotros estamos recomendando es que dentro de la visualización que cada nicaragüense puede hacer sobre su capacidad de responder que ha sido notoria estos últimos días. También ha sido notoria la capacidad de crecer, de mejorar sus negocios, de ser resiliente en su estructura de negocios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le proponemos al nicaragüense? Ok, estamos claros de todas las situaciones adversas, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué podemos aportar nosotros desde nuestro punto? Un ejemplo, los psicólogos, empezar a dar charlas, empezar a dar información, nosotros mismos buscar información que te ayude, no solo desde el punto de vista psicológico, sino también desde el punto de vista económico. ¿Qué nuevas alternativas de negocios podemos hacer? Porque he visto muchos microempresarios que han transformado su modelo y si ellos han sido capaces, ¿por qué no necesariamente los demás? Gutiérrez afirma que la población debe de prepararse con planes de ahorro. Empezar a llevar sus registros, tener consciente de cuántos son sus movimientos económicos, saber en qué están gastando, saber qué gastos van a realizar que sean muy importantes y no simplemente comprar porque se me ocurrió comprarlo o porque estaba de moda o porque alguien me lo recomendó. Generalmente ahorita nuestra mayor recomendación es el gasto, es simplemente hacer compras consciente. Noticias 12, Darlen Tellez. Las remesas familiares continúan siendo el principal motor de nuestra economía en el contexto de crisis que vive Nicaragua. Las remesas familiares representan el 15% del Producto Interno Bruto y estos se van a incrementar en un 10% en el mes de diciembre. Esto viene a dinamizar la economía, dijo el analista Francisco Samper. Porque la gente que recibe remesas familiares consume, consume productos básicos y consume otros productos menos básicos. Y este consumo es lo que permite que la economía se logre sostener. Sin las remesas familiares se hundiría la economía. El año pasado las remesas familiares se ubicaron en 1.682.4 millones de dólares y en este año según las estimaciones que hago se van a van a estar más o menos en 1.850 millones de dólares. Esto significa un incremento del 10%. O sea que los trabajadores nicaragüenses que están en países como Estados Unidos, España, Costa Rica, Panamá, están siendo solidarios con la gente y los ciudadanos que vivimos aquí en Nicaragua. Que pese a la crisis mundial que se está viviendo, los nicaragüenses del exterior están mandando sus dólares, están mandando sus remesas familiares, lo que es un gran apoyo para la población y lo que impide que la pobreza se siga generalizando en Nicaragua. Samper expresó que con el deslizamiento monetario del 3% al 2%, los que reciben dólares van a perder. Con el deslizamiento monetario del 3% al 2% que el Banco Central de Nicaragua anunció hace poco, los que reciben dólares, los recepcionistas de dólares de remesas familiares van a perder. O sea, van a recibir menos Córdoba por los dólares que están recibiendo y esto al final no deja de afectar el consumo de esta población, de este segmento de la población y a la vez también puede afectar a la misma economía. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias Darlene por tu reporte. En otras informaciones, Nicaragua retrocede en el índice global de criminalidad. Es lo que señala el reciente informe sobre esta temática. Gabriela Solorzano nos cuenta mucho más. En el reciente informe emitido por Numbeo sobre el índice de criminalidad de los países del mundo, Nicaragua se ubica en el puesto número 61 con un porcentaje de 45.5%. Para Luis Gerardo Robleto del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, este índice podría ser mayor debido a la realidad que vivimos en el país. Es un poco sorprendido, ¿verdad? Que Nicaragua ocupa, según este listado, el puesto número 61 de una lista de 133 países que son evaluados. O sea, anda más o menos alrededor de la mitad de la lista. Segundo, me sorprende que está un índice de criminalidad del 45.54%. ¿De dónde mola 45%? Entonces, este es un índice de criminalidad de acuerdo a los estándares internacionales moderados. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, significa que no estamos evaluados ni como un país con alta criminalidad, pero tampoco estamos exentos de ella. Lo interesante del caso es que las cifras son proporcionadas por el gobierno y, pues, para ser de facto, las cifras gubernamentales no son siempre ni transparentes ni creíbles, pero son las únicas de que se dispone. Ahora, es preocupante, es alarmante dos cosas. Primero, este índice se compone de varios factores. Entre ellos, la posibilidad, o sea, la percepción que tiene la población de la posibilidad de sufrir o un robo en su casa o un hurto en la calle. Y esas dos variables andan arriba del 55%. El informe indica que en los últimos tres años ha habido un aumento del 55.9% de la criminalidad en Nicaragua. Bueno, de hecho, en el mismo índice de criminalidad se dice que la criminalidad ha venido incrementándose en un 56% en los últimos tres años. O sea, que la tendencia es hacia arriba, pues, de que la población está sintiendo que cada vez hay más criminalidad. Y las autoridades no toman cartas en el asunto. Entonces, definitivamente, ese índice no tiene manera de disminuir. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Autoridades del Ministerio de Salud reportan en la última semana solo una persona fallecida vinculada a COVID-19 en nuestro país. Adicionalmente, se registran nuevos contagios. Veamos. El Ministerio de Salud, a través de su informe semanal que corresponde del 24 de noviembre al 1 de diciembre del año en curso, expresa que se ha contabilizado 54 casos nuevos de COVID-19. El informe detalla que 46 personas de las que estaban en seguimiento responsable cumplieron la cuarentena y han logrado recuperarse. En cuanto a los fallecidos, el Ministerio de Salud únicamente contabiliza una persona atribuible al COVID-19. Pero hacen énfasis en que se presentaron otras muertes de personas que estaban en seguimiento, pero por otros padecimientos, según el MinSA, que ha oficializado un fallecido por varias semanas consecutivas. Desde que se oficializó el primer caso de COVID-19 en Nicaragua, se ha logrado la recuperación de 4.456 personas, detalla la misiva. Según el Sistema de Integración Centroamericana Zika, a través del monitoreo realizado por el CEPRE de NAC, los países miembros presentan un aumento, incluyendo Nicaragua, que ya totaliza 4.629 casos, 59 activos y 160 personas fallecidas. El Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua, en su último informe, señala que se reporta un acumulado de 11.357 casos sospechosos verificados por dicho observatorio. Hasta el 25 de noviembre se ha reportado y verificado por el Observatorio 2.805 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19. En el mismo informe señalan que, según información de la Cruz Roja, durante su operación humanitaria por el huracán Eta e Iota, han atendido 300 casos de COVID-19. Esto no corresponde con las cifras oficiales brindadas por el Ministerio de Salud en las últimas semanas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela Solórzano por tu reporte. A continuación les presentamos parte del mensaje de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que ha emitido y que es dirigido hacia los educadores en este contexto difícil que vive el país. Veamos. Educadores Evangelizadores. Les animamos y exhortamos a seguir ejerciendo su labor educativa, conscientes de su vocación cristiana y de su participación en la misión de la Iglesia, puesto que de ello depende que las escuelas católicas pueden realizar sus propósitos e iniciativas. Hoy se necesita que ustedes sean evangelizadores fiables, solicitos e infatigables, invitados por Jesús a través de la parábola del sembrador a educar con ímpetu y a ocuparse desde su vocación y misión específicas de bautizados y educadores de las situaciones en las que parece imposible comunicar el Evangelio. Su trabajo es preparar el terreno y sembrar la semilla en el corazón de cada alumno, donde sabemos germina aunque a veces no veamos los frutos. Pero tenemos la certeza de que Dios hace crecer, por lo tanto las dificultades no debilitarán su labor. Ustedes son sembradores de esperanza y a pesar de los terrenos inciertos difundirán en sus centros educativos el mensaje de que Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. Unidos a Nuestra Santísima Madre María, Madre del Único Maestro y Madre Nuestra, como pastores les acompañamos y oramos por ustedes, por quienes en el ejercicio de su vocación magisterial se han expuesto a este virus. Oramos por los docentes enfermos y los que están sufriendo las secuelas de la enfermedad. También elevamos una plegaria especial por el alma de todos los maestros y maestras que han fallecido, para que el Señor, rico en misericordia, les acoja y reciba en su santa morada. Dado en la sede de la Conferencia Episcopal en la ciudad de Managua, el primero del mes de diciembre del año 2020 de Nuestro Señor, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, Obispo de la Diócesis de Matagalpa, Presidente de la Comisión de Educación Católica. Es el mensaje que ha emitido la Conferencia Episcopal de Nicaragua y que es dirigido hacia los educadores nicaragüenses. Hacemos nuestra primer pausa comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Quédese con nosotros. Somos Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted acá en Noticias 12. Sí. Miembros del Movimiento Autónomo de Mujeres interpusieron en la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad contra una de las polémicas ley que recientemente aprobó el gobierno de Daniel Ortega y es lo que se conoce como la Ley Putin o Ley de Agentes Extranjeros. Integrantes del Movimiento Autónomo de Mujeres interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada por el gobierno para perseguir el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Hemos señalado en nuestros recursos que hay una violación expresa a normas constitucionales fundamentales, particularmente en nuestra condición de ciudadana, porque ningún ciudadano nicaragüense puede ser obligado a ser registrado como agentes extranjeros y darnos la categoría de no nacional. Y además se están vulnerando con esta ley una serie de normativas que garantizan el derecho de libre asociación, el derecho de presunción de inocencia, pues al obligarte a registrarte pero también a presumir pues de que estás haciendo actos contra la ley o hay una ambigüedad pues en esta ley también en cómo se catalogan actos pues que tienen que ver con otros fines pues oscuros en términos de los financiamientos que se pueden recibir pues a título de organizaciones pero también a título individual. Entonces creemos que es una ley lesiva, una ley contraria pues a todos los estándares internacionales en materia de prevención pues de algunos delitos que bajo esa figura se pretende regular y particularmente se habla pues de injerencismo y se obliga pues a organizaciones y ciudadanos particulares a registrarse a nivel del registro de regulación de agentes extranjeros. Esta normativa cuestionada por diversos sectores de la sociedad también afectaría el trabajo de organizaciones de mujeres que han alzado su voz en contra de políticas de impunidad y agresión de parte del Estado. Creemos firmemente que va contra la constitución política de Nicaragua de libre asociación. Completamente, desde hace mucho tiempo el gobierno de Nicaragua ha tenido medidas de mucha agresión para limitar o para acabar con el trabajo que las organizaciones de mujeres han venido realizando y en este caso ya llegaron al extremo de la lesión a los derechos de las mujeres porque ya están catalogando a las organizaciones de mujeres y a las mujeres mismas en su gestión económica porque tiene que ver con la ayuda que recibimos las mujeres para poder dar servicio están llegando al extremo de un abuso total y por eso es que estamos nosotras recurriendo a la Corte Suprema de Justicia. Marcos Medina, Noticias 12 En otras informaciones, familiares de los detenidos en el contexto de las protestas cívicas lanzaron oficialmente la campaña Navidad sin presos políticos. Darling Tellez estuvo ahí y nos cuenta mucho más. ¡Nos está! ¡Nos está! Familiares de presos políticos se realizaron el lanzamiento de la campaña Navidad sin presos políticos en el que se contabilizan 118 detenidos campaña que es respaldada por la Unidad Azul y Blanco. Iniciamos otro diciembre elevando la voz de nuestra familia a tres años sin libertad y justicia. Seguimos sufriendo los atropellos de esta dictadura que continúa secuestrando, asediando, torturando y violando los derechos humanos en Nicaragua. Son muchas las navidades que varias familias han pasado arrebatadas por esta dictadura de sus seres queridos. El pueblo nicaragüense de oposición dice al régimen y comunidad internacional a sumarse a esta campaña y a seguir redoblando esfuerzo para que se logre la libertad plena de las presas y presos políticos en Nicaragua. Vamos a estar promoviendo acciones de calle a lo largo y ancho del país. Por razones de seguridad, obviamente no podemos decir dónde, cuándo y qué tipo de actividades vamos a hacer, pero vamos a activar el músculo organizativo de la Unidad Nacional en función de nuestra prioridad que es visibilizar la liberación de las presas y presos políticos. Vamos a estar trabajando también en la denuncia internacional, cosa que no hemos dejado de hacer desde 2018. Asimismo informaron que dos presos políticos se encuentran en estado delicado, ambos tienen cáncer. Sabemos que hay más presos políticos en estado grave, en las mazmorras de la modelo y en Guajualí, Matagalpa. Entonces, no es justo que con ese estado de salud ellos sigan secuestrados en las cárceles de Nicaragua. Por tanto, exigimos, no pedimos. La libertad es un derecho adquirido. Uno de ellos es de huesos. Lastimosamente no hemos podido obtener la información completa. El nombre de ese tipo de cáncer que él tiene, en estos momentos a él dos veces se le ha desgajado su brazo, ¿verdad? Y es a consecuencia de eso. Noticias 12, Darlin Tellez. Gracias, Darlin, por tu reporte. En Año Nuevo se iniciará a aplicar la Ley de Ciberdelitos, o Ley Mordaza, como es conocida popularmente en nuestro país. Así lo advierten organizaciones de periodistas, quienes además se muestran preocupados por esta situación. El Año Nuevo recibirá a los nicaragüenses con el estreno de la Ley de Ciberdelitos, o Ley Mordaza, aprobada por el gobierno de Daniel Ortega hace un mes. Con esta Ley de Ciberdelitos no solamente se va a afectar a los periodistas, sino que también a todos los ciudadanos. A todos los ciudadanos que crean que la información que están dando a través de las redes sociales no es una conveniencia para el gobierno. Si es algo que les perjudica, ellos seguramente le van a caer a la persona y seguramente los van a enjuiciar. Nosotros tenemos que prepararnos para eso los periodistas. Y hemos venido haciéndolo paulatinamente. Los periodistas tienen que reunirse en todos los ámbitos, ya sea de manera gremial, ya sea a través de los mismos medios de comunicación, para determinar la línea informativa, de qué manera pasar a un lado de esa ley. Salinas lamenta el retroceso que ha tenido la libertad de prensa en nuestro país y que incluso se asemeja a momentos oscuros de nuestra historia. ¿Qué no se puede esperar? Si en los años 80, con el primer gobierno sandinista, aquí hubo una censura férrea. Aquí no se permitía ni decir que los 10 leprosos se curaron y en el camino, uno de ellos se regresó donde nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo le dijo y ahí solo tú has venido a dar gracias porque te curaste. ¿Dónde están los otros nueve? Esa parte de la Biblia creyeron que hace dos mil años que lo dijo nuestro Señor Jesucristo era para el gobierno de turno en ese tiempo, en los años 80. La censuraron la Biblia. Entonces, si esas cosas se han hecho, que es una censura férrea, donde tenías que mandar el material a la Dirección de Medios de Comunicación y te censuraban todo, hombre, aquí se puede esperar todo, porque estamos hablando de un mismo gobierno. Estamos hablando de lo mismo, nada más que más sofisticado. Estamos hablando, desde que asumió el gobierno de Daniel Ortega, se comenzó a golpear a los periodistas en el sentido de la publicidad del gobierno, del Estado, que se debe de dar a todo el mundo, no solamente a medios del gobierno o medios inclinados al gobierno. Desde ahí, nosotros hemos comenzado a denunciarlo, lo hemos denunciado tajantemente y ya no se diga otras cosas que se han dado, pues como el robo o el hecho de que se estén apropiando en muchos medios de comunicación, de radio, de canales de televisión, etc. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, hay mucha preocupación por lo que pudieron sufrir las comunidades aledañas al volcán Telica debido a las explosiones que ha registrado el coloso en las últimas horas. Veamos. El geólogo Dionisio Rodríguez afirma que las cenizas y los gases que ha expulsado el volcán Telica en León pueden ocasionar afectaciones a la población de la localidad y sus alrededores. El volcán Telica está en un momento de erupción explosiva. Son erupciones episodicas porque pueden durar solamente un día, pueden ser rápidamente, que haga un tiempo corto la actividad o bien que dure varios días. También son episodicas porque, bueno, desde hace años, este volcán es uno de los más activos y desde hace años está en erupción de este tipo de episodicas porque se calma un tiempo, vuelve y así va a estar. Entonces, principalmente este tipo de erupciones producen gases, fragmentos de roca y ceniza, lo cual, si es prolongado, si la erupción es prolongada, puede eructar grandes cantidades de ceniza y de gases. Los gases, principalmente el dióxido de azufre, el ácido sulfídrico que está contenido en esto, que son expulsados, provocan daños o irritaciones en ojos, en la nariz, en la garganta. Si es más constante, puede incluso llegar a los pulmones. Por eso es importante estar alerta, estar atento, de acuerdo a cómo se desarrolle la fase eructiva, para tomar todas las precauciones de vida. Por ejemplo, no estar cerca del volcán, alejarse, tapar muy bien los alimentos, no dejarlos destapados. El agua es muy importante, tanto el agua para consumo humano, como el agua en la superficie, porque todo esto se puede contaminar. Rodríguez insta a los de la localidad a estar atentos ante esta eventualidad. La recomendación más importante es estar alerta, porque si continúa la actividad, entonces habría que pensar en retirarse lo más que se pueda del volcán, por los daños que puede provocar principalmente los gases. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen, por tu reporte. En temas económicos, pese a que la actividad minera en nuestro país también se vio afectada por la llegada de la pandemia a Nicaragua, los números de esta actividad económica aún se mantienen positivos. Veamos. Aunque el sector minero de Nicaragua también registra afectaciones por la llegada del COVID-19 al país, los precios internacionales y el volumen de exportación han salvado esta actividad comercial. De hecho, durante las medidas que tomamos durante el mes de abril y mayo tuvimos operaciones paradas parcialmente. Sin embargo, el precio del oro, hablando de la minería metálica, la verdad que nos ha ayudado muchísimo. El precio ha andado exilando en un incremento aproximado dentro del 20 y el 30 por ciento, lo cual ha ayudado muchísimo al sector minero. De hecho, al mes de octubre estamos registrados como el principal producto de exportación de Nicaragua. Pues eso significa cuánto ha ayudado el precio del oro. Ha ayudado muchísimo. Adicionalmente, pues nosotros hemos crecido en términos de volumen. Nosotros hemos crecido en términos de volumen con respecto al año 2019 un 28 por ciento. Y en términos de precio un 47 por ciento. Es decir, en términos de dólares exportados. Eso quiere decir que el sector minero está aportando de manera significativa a la economía. Esto te traduce en impuestos. Eso te traduce en empleo directo e indirecto. Eso se traduce en los programas que estamos desarrollando en cada una de las comunidades mineras. De cara al 2021, se prevé que se mantengan las inversiones mineras en el país con ambiciosos proyectos aún en ejecución. Sabemos que desde el 2018 hay un panorama de incertidumbre en el país. Nosotros hemos venido haciendo todas las adaptaciones para poder operar y poder mantener el empleo, para poder mantener los flujos de contribuciones en las comunidades mineras. ¿Qué perspectivas tenemos para el 2021? Como te decía, esperamos arrancar el proyecto de Minas San Albino. Tenemos el plan de impulsar el inicio de dos planteles de minería artesanal. La minería artesanal es fundamental para el desarrollo del sector minero. Tenemos el programa de certificación de la minería artesanal. Tenemos que trabajar directamente con los más de 35 mil mineros artesanales que tenemos. Tenemos que incorporarlos dentro de esta iniciativa de certificación del sector. Y particularmente vamos a arrancar una iniciativa forestal que tiene que ver con contribuir a la protección y manejo, mitigación y respeto de nuestra madre tierra. Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones continúan las expresiones de respaldo a la labor de Canal 12 en medio de los embargos que se han impuesto contra esta televisora. El excarcelado político Juan Bautista Guevara se solidarizó con los dueños y colaboradores de Canal 12 ante embargo y reconoció el trabajo que realiza dicho medio de comunicación. Han trabajado arduamente y siguen trabajando a pesar de tanta persecución, a pesar de tanto asedio, a pesar del embargo que le está inventando a este medio de comunicación independiente y que ha estado siempre y que ha estado siempre al lado de este pueblo sufrido, ha estado al lado de la gente que sufre los embates de persecución, de asedio, al lado de los presos políticos, al lado de los hermanos que están en las mazmorras, al lado de los asesinados, de los exiliados y en fin, de toda esta nación que tiene ansias de libertad y es un sentir de mucho pesar, de mucho sufrimiento, de mucho lamento, saber de que quiere cerrar, quiere apropiarse, quiere subastar este medio de comunicación independiente. Guevara agregó que Canal 12 es la voz del pueblo. Esto significa callar las voces de la oposición, significa tener sometido más a este pueblo a una sola dirección. No le gusta que le digan la verdad a como es y realmente el Canal 12 es la voz del pueblo. Es un medio de comunicación que siempre ha estado al lado de todo este acontecer, no solo desde el 18 de abril, sino desde antes y después y hasta ahora lo sigue haciendo con firmeza porque ellos saben que esto es injusto, es injusto y que tienen que salir adelante, la luz, la justicia tiene que salir adelante, tiene que salir triunfante este medio de comunicación porque todo el pueblo de Nicaragua, los escarcelados y en fin, todos nos necesitamos para seguir difundiendo libertad, para seguir gritando a voz fuerte que necesitamos ser libres. Noticias 12, Darlin, por tu reporte, hacemos un breve corte comercial, al regresar tendremos detalles de la pugna entre el PLC que se agudiza cada vez más, los detalles al volver. Estamos de regreso con más información, gracias por continuar con nosotros. Continúan las pugnas internas en el Partido Liberal Constitucionalista. Esta vez se registran renuncia del jefe de bancada en la Asamblea Nacional. Veamos los detalles. Las pugnas internas en el PLC continúan fragmentando a la cúpula de ese partido político. Esta vez, Maximino Rodríguez decidió renunciar a la jefatura de bancada en la Asamblea Nacional, alegando supuestas ilegalidades cometidas por la actual presidente del partido. Pasando por encima del jefe de bancada, nombraron como propietario sustituto de María Fernanda al diputado Roberto Lira de Chinandega. Cuando la ley electoral, que tiene carácter constitucional, establece cómo se llenan las vacantes en el caso de los diputados. Entonces, por eso es que existen los suplentes. En todo caso, le correspondía a Lester Flores como suplente de María Fernanda. Y si Lester Flores está inhabilitado, que no es así, entonces la ley manda que se debe de actuar de forma descendente por la circunscripción por la que salió electa, en este caso María Fernanda. No le correspondía a la diputada Ligia de Managua. Pero ellos, arbitrariamente y violando la ley, han nombrado a un suplente de forma ilegal. Entonces, eso me hace saber a mí, me indica a mí, de que el jefe de bancada está pintado. Porque yo les dije, yo no voy a infringir la ley, no voy a certificar la acreditación de Roberto Lira como propietario, porque no voy a ser infractor de la ley. Entonces, lo hicieron directamente y anoche me mandan de la primera secretaría de la Asamblea Nacional, donde la honorable secretaria Dixon hace un oficio al Consejo Supremo Electoral de las resultas del jueves y acreditando a Roberto Lira como propietario en el espacio que le corresponde a María Fernanda. En ese sentido, yo le he mandado un mensaje a María Idé, como presidenta nacional y representante legal del partido, que he decidido renunciar a la jefatura de bancada y, consecuentemente, que nombre un jefe de bancada. Porque yo no voy a ser cómplice de una infracción a las leyes del país. Y es que la mala fama de pacto que tiene el PLC ha sido el principal señalamiento hacia esa agrupación partidaria. Adán Bermúdez considera que la nueva dirigencia debe enfrentar esta realidad. Si de verdad María Idé Osuna está haciendo de verdad las cosas y verdaderamente el PLC hace dos cosas fundamentales. Uno, verdaderamente anular el pacto famoso que había entre el frente y el PLC a través del doctor Alemán. Si logra hacer eso, van bien. Y segundo, si verdaderamente logran hacer todo el proceso que sea interno democrático, en donde la gente, verdad, escoja a los que quiere tener en cada directiva municipal, departamental y el Comité Ejecutivo Nacional. Y hacen un trabajo que verdaderamente le pueda dar alguna credibilidad al PLC. Que va a ser difícil, va a ser difícil, pero nada es imposible. Pero pueden hacer el trabajo. Si hacen esas dos cosas, yo creo que el PLC estaría transformándose internamente. Ahora, ¿se borra un pacto con otro pacto? Porque todo indica que María Idé Osuna ofreció algo a cambio de los votos del frente. Por eso te digo, si logra María Idé realmente dar una imagen que no hay pacto con el frente, pacto viejo y pacto nuevo, porque al haber votado, verdad, todos los diputados del frente en el procedimiento ese, la sensación que se mandó del mensaje que se mandó es como que, bueno, María Idé había hablado con los del frente ahí en la Asamblea Nacional para que la apoyaran en ese proceso de votación. Entonces, eso te manda un mensaje negativo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va a poder ella limpiarlo? Demostrando realmente que no vaya solo a las elecciones. Si el PLC va solo a las elecciones, entonces quiere decir que hay un nuevo acuerdo, ¿verdad? En este caso sería como María Idé para que el frente no vaya unido a nadie, para que el PLC no haya unido a nadie. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos ahora a noticias internacionales. La Unión Europea busca lo que ellos consideran revitalizar la fracturada división y relación con Estados Unidos, priorizando sobre todo la colaboración entre ambas partes. Veamos. Al mismo tiempo que Estados Unidos se prepara para pasar de un presidente a otro, existe otra transición en curso, la de cómo la Unión Europea y Estados Unidos trabajarán juntos para relanzar sus maltrechas relaciones. Un borrador de la comisión explica cómo se planea revitalizar esta asociación, enterrando las tensiones de la era Trump y priorizando la colaboración. El documento hace hincapié en cinco áreas. La lucha contra el coronavirus, el impulso de la recuperación económica, el cambio climático, el mantenimiento del multilateralismo y los valores compartidos y la promoción de la paz y la seguridad. Bruselas recibe con mucho entusiasmo la publicación de este informe. Nosotros, como Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Unión Europea, también nos alegramos. Hace tiempo que pedimos que haya una relación más estrecha, porque sin duda han sido tiempos difíciles en los últimos cuatro años y por lo tanto este paso se agradece. Me gustaría también sobrallar la importancia de la relación transatlántica, que es la razón por la que estamos tan entusiasmados con esto, ya que crea puestos de trabajo, prosperidad, crecimiento y proporciona seguridad a ambos lados del Atlántico. Persistan las diferencias tanto en el comercio como en el papel que juegan los grandes gigantes tecnológicos y sobre todo en la protección de datos y la fiscalidad. La administración Biden prestará mucha más atención a un conjunto de cuestiones en las que la administración Trump no estaba interesada, como los derechos humanos, por ejemplo, en comparación con otros temas. Así que hay mucho que pueden hacer de manera colaborativa y creo que están tratando de sentar las bases para ser productivos. Esto no significa necesariamente que la política de Estados Unidos hacia China vaya a ser más suave, ya que se espera incluso que siga siendo cada vez más dura. La cuestión es si Europa y Estados Unidos estarán de acuerdo en estos y otros temas. El borrador de este documento de 11 páginas pretende avanzar, pero también retroceder a épocas en las que la relación transatlántica era más fuerte. Los líderes decidirán si aprueban o no este documento en la reunión de la próxima semana. En otras noticias, siempre en el ámbito internacional, Joe Biden eleva a las mujeres en puestos claves en su administración. Veamos cuáles son estos puestos. A partir de este lunes, Joe Biden, como presidente electo, empezó a recibir los reportes diarios de Seguridad Nacional, parte fundamental del proceso de transición que avanza con el anuncio de su equipo económico. En él, hace historia al nominar a la primera mujer a la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen. Por medio de un comunicado de prensa, Biden se refirió a sus seleccionadas, diciendo... Este equipo está compuesto por respetados y probados servidores públicos innovadores que ayudarán a las comunidades más afectadas por el COVID-19 y abordarán las desigualdades estructurales en nuestra economía. Trabajarán incansablemente para asegurar que todos en los Estados Unidos obtengan un pago justo por su trabajo y una oportunidad igual para salir adelante y que nuestros negocios puedan prosperar y competir con el resto del mundo. Asimismo, la administración anunció un equipo de comunicaciones conformado en su totalidad por mujeres, entre ellas, Jen Patsky, quien será la secretaria de prensa de la Casa Blanca, así como la guatemalteca estadounidense Pili Tovar, quien es abiertamente gay, como subdirectora de comunicaciones, manteniendo su compromiso con las mujeres, tras escoger a Kamala Harris como su vicepresidenta, explicó Denise Maez, directora de Políticas Públicas de la Unión de Libertades Civiles. Le doy mucho crédito al vicepresidente Biden y estoy muy orgullosa del hecho de que no solo seleccionó a una mujer, sino que eligió a una mujer de color y a una mujer de padres inmigrantes, lo que significa que entiende que hay muchos problemas en juego en todos esos frentes, ya sea en la desigualdad racial, migración, las políticas de inmigración crueles que tenemos en vigor, ahora y el hecho de que necesitamos elevar a las mujeres y a las mujeres de color. El equipo de transición Biden-Harris también anunció quienes estarán a cargo de la inauguración para el próximo 20 de enero del 2021. Celia Mendoza, Voz de América. Y ahora en el ámbito centroamericano, el presidente Alejandro Ian Matei está brindando un informe de los daños provocados por el huracán Iota en su país. Este informe fue presentado ante Naciones Unidas. Es un honor coincidir con ustedes en este evento en momentos que son cruciales para nuestros países. En las últimas semanas, la región centroamericana ha recibido el embate de dos huracanes de gran intensidad, producto de un cambio climático que ha dejado atrás una situación apremiante para los habitantes de las zonas afectadas, agravando el impacto en nuestras economías y en nuestra infraestructura. Solo en Guatemala superan ya el millón 700 mil personas que perdieron sus cultivos, sus viviendas. Tenemos 108 carreteras destruidas, tenemos 37 puentes nacionales y más de 50 puentes municipales que están destruidos y las pérdidas se calculan que lograrán superar los 2 mil millones de dólares. En ese sentido, hemos recurrido con el presidente Hernández y con los presidentes Portega y Alvarado a nuestras propias instancias de la integración. Primero al Banco Centroamericano de Integración Económica para que nos ayude en la mitigación de los efectos de esta situación, pero también en principiar alzar nuestra voz para que se haga expedito el acceso a los fondos verdes del cambio climático, a fin de que podamos conseguir los recursos necesarios para fortalecer nuestra resiliencia y lograr acelerar la recuperación. Con el mismo espíritu, concorrimos a este encuentro con usted, señor secretario general, a fin de reiterarle la importancia que Naciones Unidas debe darle a esta región al declararla como una de las regiones más vulnerables del mundo en el cambio climático, región que debería comprender no solo a Centroamérica, sino a los países del Caribe, porque el impacto en términos, perdón, en términos del impacto del cambio climático es exageradamente alto y necesitamos que se activen los mecanismos del sistema multilateral para apoyar a los gobiernos y a los pueblos de la región. No es el momento, consideramos nosotros que esos fondos tengan que venir como préstamos, porque nuestras economías están endeudadas y los huracanes y las tormentas y las depresiones tropicales, como bien lo dijo el señor canciller de Belice, ETA trajo en tres días más agua que cualquier huracán en la historia de nuestro país. Las consecuencias las estamos viviendo aún y, por lo tanto, no es generar cambios por la presencia de un huracán, sino que es generar los cambios porque el efecto climático en nuestra región va a ser de carácter permanente. En otras informaciones, la Organización Mundial de la Salud se mostró preocupada por el alto índice de propagación de COVID-19 en los países de Brasil y México. La Organización Mundial de la Salud lanzó una advertencia el lunes ante la rápida propagación del COVID-19 en Brasil y México. El número de casos y muertes en aumento en México es muy, muy preocupante. Cuando alcanzaba su nivel más bajo la semana del 12 de octubre, era de alrededor de 2.000. Ahora, para el 23 de noviembre, la semana del 23 de noviembre, el número de muertes se ha duplicado de 2.000 a alrededor de 4.000. Creo que esto demuestra que México está en mal estado. Solo en Ciudad de México, los contagios aumentaron en un 30% la semana pasada, del 23 al 28 de noviembre, según cifras oficiales. Este no es momento para complacencias, especialmente con la temporada navideña que se acerca en muchas culturas y países. Todos queremos estar junto a las personas que amamos durante los periodos festivos, pero no estar con familiares y amigos no es peor que ponerlos a ellos o a ustedes mismos en riesgo. Durante la rueda de prensa quincenal, la organización aseguró que la situación de Brasil también es preocupante y que debe tomárselo muy, muy en serio. Mientras, el presidente Jair Bolsonaro niega la gravedad de la enfermedad y la semana pasada adelantó que no se vacunará. El gigante sudamericano había logrado reducir casi dos tercios el número de casos desde el pico en julio. Sin embargo, durante la semana del 26 de noviembre, se llegó de nuevo a 218 mil contagios por semana. Brasil es el segundo país más enlutado del mundo por la pandemia, con más de 170 mil fallecidos solo por detrás de Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins. Veamos ahora el comportamiento de los principales indicadores económicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De muy buena fuente será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.